Quebraditas Alegres y esto dice... Y ya llegó La pandilla del Río Bravo Para todos mis amigos los presentes yo les pido que disfruten mi canción Usted sabe compadrito que yo me pinto solito para eso del vacilón Ya dejé la borrachera mi parranda que es norteña y ando muy tropicalón Conmigo Eusebiochepe, Salomón Edwin y Jorge y luchó con su acordeón Y al golpe de tambora y al son del acordeón le entramos a la moda bailando el parrandón Y al golpe de tambora y al son del acordeón no queda mujer sola sentada en el salón Y agarré su pareja compadrito Ya saben que yo me pinto solito No le hace que no baile muy bonito Está de quebradita el parrandón Y esta va para ti bella mujer Báilale, báilale Rampa Rampa La fe La fe Caminando por las calles de la gran ciudad Encontré a una linda chica por casualidad Que lindas sus caderas Que lindo su mirar Que lindos esos labios Que quiero yo besar Como te llamas tu Quisiera yo saber Que si quieres ser mi novia Bellísima mujer Como te llamas tu Quisiera yo saber Quisiera yo saber Si quieres ser mi novia Bellísima mujer Estoy enamorado Estoy enamorado De una linda chiquilla Quiero estar a su lado Estoy enamorado Estoy enamorado De una linda chiquilla Quiero estar a su lado Ay, ay, ay Bailando sabroso Con la pandilla Del río Bravo Ya llegó La chica más prendida Que al bailar A todos hipnotiza Ella es La chica más movida Estremece Todo lo que pisa Cuando baila Nada la detiene Donde pasa Forma remolino La muchacha Sabe lo que tiene Y por eso Vino a lo que vino Parece que tiene Polvor a los pies Parece que tiene Alas en las manos Parece que tiene Polvor a los pies Parece que tiene Alas en las manos Cuando se mueve No pisa en el suelo Creo que es una Que es bajada del cielo Haga el sonado Que viene bailando Todos los chicos La viene rodeando Y baila con ella Y agarre el vuelo Esta muchacha No pisa en el suelo Y baila lo sabroso Mi amor Parece que tiene Polvor a los pies Parece que tiene Alas en las manos Alas en las manos Parece que tiene Polvor a los pies Parece que tiene Alas en las manos Y a la vez Estás en las manos Y a la vez Y a la vez Y a la vez